El Estado habla de guardarse, de confinarse, de mantener una distancia y esto es lo que genera estos días sin IVA. Igualmente, está en duda en muchas situaciones qué tan altos son realmente los picos de esta pandemia o qué es lo que hay detrás de este virus, qué es lo que hay detrás a nivel mundial de este virus. Porque una cosa nos dicen y nos genera miedo y otra cosa, cuando hay necesidad de vender, esto es lo que pasa, cantidad de gente en las calles. Nosotros somos un medio de comunicación, de cultura y turismo, pero nos preguntamos de dónde surge tanto miedo que está metiendo la gente y a la hora de los almacenes vender o de las fábricas vender, este miedo se pierde y salgan todos, a donde va Vicente, a donde va la gente. Entonces, no nos explicamos esto, ¿no será esto más bien un plan para tener un control también a nivel mundial? Un plan y nos están asustando con un virus y es cierto que puede existir un virus como una gripa, pero no tan potente como se dice, o sea, queda como en duda esto. Es un informe para todos nuestros teleoyentes que nos escuchan, reflexionemos para portavoz del mundo. Bendiciones.